Sé que tú deseas más de mí, sé que clamas por mí, esperando estoy por tu poder. Viento de Dios sopla en mí, sé que tú deseas más de mí, sé que clamas por mí, esperando estoy por tu poder. Viento de Dios sopla en mí, bautízame con tu fuego, bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu, aleluya. Bautízame con tu fuego, bautízame con tu fuego, Santo, Santo, Santo Espíritu. Viento de Dios sopla en mí, sé que tú deseas más de mí, sé que clamas por mí, por mí, esperando estoy por tu poder. Viento de Dios sopla en mí, sé que tú deseas más de mí, sé que clamas por mí, por mí, esperando estoy por tu poder. El viento de Dios sopla y sopla al Espíritu Santo Bautízame con tu fuego Bautízame con tu fuego Santo, Santo, Santo Espíritu El viento de Dios sopla al Espíritu Santo Bautízame con tu fuego Bautízame con tu fuego Santo, Santo, Santo Espíritu Despojó de mí Sátúrame de ti Y mis días viviré por ti Espíritu Santo Levanta tus manos, dile Señor, me despojo de mí Me despojo de mí Sátúrame de ti Y mis días viviré por ti Espíritu Santo Levanta tus manos Me despojo de mí, Señor Me despojo de mí Sátúrame de ti Y mis días viviré por ti Espíritu Santo Bautízame con tu fuego Bautízame con tu fuego Bautízame con tu fuego Santo, Santo, Santo Santo Espíritu Bautízame con tu fuego Bautízame con tu fuego Santo, Santo, Santo Espíritu Bautízame con tu fuego Bautízame con tu fuego Santo, Santo, Santo Espíritu Bautízame con tu fuego Bautízame con tu fuego Bautízame con tu fuego Espíritu Santo, Santo, Santo Espíritu, ven y llévanos, bautízame con tu fuego, santo, santo Espíritu. Espíritu Santo, 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 Santo Oh, hallelujah.